¿Qué es mi mamá y mi abuela? Mi mamá y mi abuela hacían magia para poder cubrirme los gastos. A veces mi mamá me daba el sueldo entero de ella para que yo pueda viajar. Hasta también había veces que ni siquiera me podía venir en colectivo. ¿Cómo así? No podía venir entre nada, vivía lejos. Y hubo un par de veces que me vine caminando. ¿Desde dónde? Y en esa época vivíamos el 9 de julio y Luciano Torren, no. Ajá. ¿Vos vas a tener? Sí, Luciano Torren. ¿Tarías como vos? ¿40 cuadras? Claro, por ahí. Y me venía caminando. No muchas veces, pero en realidad eran más las ganas que yo tenía. porque no me acuerdo si estaba mi mamá en ese momento y no me había dejado plata o salía 35 centavos del colectivo. Y yo me venía igual. Y me dice, ¿cómo te fuiste? ¿Caminando? Ay, Rubén, sos loco, me decía. Y día de lluvia también, agarraba en bicicleta. Tenía una bicicleta que me había regalado un amigo. La tenía armada por parte, una rueda de un color, otra de otro color. Y me iba en bicicleta desde ahí y me venía todos los días del club. Antes no entrenaba doble turno todos los días, pero sí los sábados. Cuando ya estaba remando bien y compitiendo. Música Música